El Ministerio de Educación expresa dudas sobre financiación de docentes que protestan afuera del Congreso. Alejandro Gaviria, ministro de Educación, expresó su preocupación por la protesta que adelantan docentes del Cauca en el centro de Bogotá desde ya hace 12 días y que, además, intentaron entrar a la fuerza al Congreso. Alejandro Gaviria anunció que existe preocupación en el gobierno nacional por los docentes del Cauca, que se encuentran a las afueras del Congreso y que ya completan 12 días. Cabe recordar que un grupo de al menos 40 profesores de Asoinca, Asociación de Institutores y Trabajadores de la Educación del Cauca, intentaron el pasado viernes ingresar nuevamente al Congreso de manera violenta y la policía tuvo que intervenir para evitar el acceso. Gaviria anunció que después de una serie de reuniones entre bonceros de Asoinca y representantes del gobierno nacional, señaló que la principal preocupación de la presunta financiación en el interior de la protesta social. Hemos recibido información diferente, por ejemplo, que va a llegar a otras personas del departamento del Cauca, que hay financiamiento de diferentes maneras. Yo no puedo comprobar nada, tampoco quiero estigmatizar la protesta, pero estamos muy preocupados y quiero ser enfático. Yo como ministro de educación, primero tengo que defender el derecho a la educación. Llevamos varias semanas y nada pasa. Digo.